Noticia imperdible. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos, suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna noticia. Desde ya la noticia que es tendencia. 26 de noviembre del 2019. Quédate hasta el final del video. Todos a compartir. Luisa Ortega al Ministerio Público. Con valentía lograremos los cambios para salir de la tragedia venezolana. Mediante su cuenta, en la red social Twitter, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, le envió un mensaje al Ministerio Público venezolano, en el que señaló que con perseverancia, valentía y unidad podremos lograr cambios importantes para salir pronto de la tragedia que vive Venezuela. Este 26 de noviembre se cumple el 50 aniversario del día de nuestra honorable institución. Y aunque es cierto que hoy no hay nada que celebrar, tengo la certeza de que todos debemos vislumbrar con optimismo una ruta de salida a esta trágica situación. Para recuperar la institucionalidad y levantar al Ministerio Público que tantas respuestas dio a familias venezolanas y a la ciudadanía en general. Reseña parte del comunicado emitido en la red social de Luisa Ortega Díaz. Por lo que Luisa Ortega Díaz afirma no descansaremos hasta librar a Venezuela de este narco régimen. Por otra parte, Julio Borges, Maduro, Ortega y Díaz Canel solo creen en la violencia para mantenerse en el poder. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel solo creen en la violencia para mantenerse en el poder. Existen tres dictadores que hoy buscan socavar la democracia en la región con el fin de instalar regímenes que desconozcan los derechos humanos y el ejercicio del voto. Maduro, Ortega y Díaz Canel solo creen en la violencia para mantenerse en el poder. Así lo afirma Julio Borges. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones. ¡Gracias!